Este año Fortnite ha anunciado el nuevo proyecto millonario con Disney y según el calendario de 2024, estas dos empresas colaborarán tanto con Star Wars, Piratas del Caribe o Marvel. Pero esta colaboración ya lleva activa varios años, por lo que en este vídeo veremos toda la evolución hasta hoy y cuánto han mirado las dos empresas por el ocio para los jugadores versus el negocio que hacen con sus promociones y ventas de cosméticos. Y sobre todo hablaremos de cómo afecta y afectará que la empresa del ratón meta tanto la mano en Fortnite. Y lo primero de todo es remontarnos al Fortnite original, donde por cierto no había colaboraciones, aunque sí, a mí me parece raro, pero efectivamente cuando Fortnite salió no había ninguna empresa que saliera en el videojuego. Y fue Marvel la primera que llegó con una colaboración que por cierto fue muy buena y que a día de hoy, si se repite, yo creo que seguiría siendo bastante querida. Y es a partir de aquí donde ya esta unión se da varias veces, tenemos más skins en tienda, por ejemplo, en temporada 8 y después en la temporada de Midas tenemos a Deadpool como skin oculta, la cual sigue siendo para mí por lo menos la mejor skin oculta de toda la historia del Fortnite. Y esto con el tiempo, como ya sabéis, se fue maxificando hasta el punto de ahora. Y Marvel obviamente no fue la única, ya que también por ejemplo Star Wars lo hizo en el capítulo 2 al principio creo que era y lo mismo, se fue repitiendo y finalmente con el tiempo Disney hasta sacó a Jack Skeleton. O sea que la cosa fue bastante orgánica, pero ya a día de hoy después de haber salido esa skin ya todo es posible y probablemente acaben saliendo todos los personajes de Disney o gran parte de ellos en Fortnite. Pero hasta aquí todo bien, o sea realmente hablamos de colaboraciones o muy pequeñitas o literalmente skins, pero es en la temporada de Marvel en el capítulo 2, temporada 4, donde vemos el primer impacto potente que tiene Disney dentro de Fortnite. Ya que realmente el propio juego de Epic Games pierde hasta un poco la personalidad porque la temporada en sí ya no era Fortnite Battle Royale, sino que era Fortnite Marvel Battle Royale. Y esto además generó un poco de división, ya que obviamente los fanáticos de Marvel, donde por cierto me incluyo, tenían muy claro que esa temporada fue buenísima y todos los poderes y skins y tal pues molaba mucho, pero como todo en la vida hay gente que no es fanática de Marvel y obviamente esta temporada pues no la acogió de la mejor manera. Porque que te guste Fortnite no implica que te tenga que gustar Marvel y en esta temporada realmente tenía que ser así. Pero sea como sea, una vez finalizada esta temporada ya Fortnite continuó, de hecho las temporadas siguientes DC por ejemplo pilló mucha importancia que es de Warner y tal y al igual que esta pues empezaron a llegar todo tipo de colaboraciones, ya sea incluso cosas de anime, cosas de películas, series. En este momento realmente en 2022 ya el tema de colaborar era muy muy normal y ya Fortnite no era un videojuego sin más, sino que era un multiverso donde recogían sus propios personajes con otros cientos de IPs que no tienen nada que ver con un Battle Royale de armas, pero que finalmente en este videojuego todos se pueden ver y ya voy a pasar del Beme del Goku contra el Chapulín y todo eso, porque literalmente eso incluso se ha quemado, o sea, Fortnite ha hecho tantas cosas posibles que ya nada sorprende. Pero ahora volviendo a la actualidad, estamos en 2024 y el gran anuncio de Marvel por Disney sale a la luz, un mini corto de 30 segundos, en el cual se ven un montón de personajes, se ve la relación que tiene pues Fortnite con Marvel, con Star Wars y con la propia Disney y esto realmente más que darnos una noticia, simplemente nos despierta curiosidad y aún a día de hoy no sabemos qué es esto, o sea, es un nuevo multiverso, son minijuegos, es un nuevo Battle Royale de Disney, nadie tiene ni idea porque de hecho es un proyecto que los propios jefes de Disney dijeron que no será para este año y creo que tampoco para el que viene, ya que si no recuerdo mal creo que esto está pensado sacarlo en 2026 o si no era 2025 finales, pero la cuestión es que con este anuncio también salía la firma, el contrato que se llevó a cabo, por lo menos los millones, y esto de hecho creo que lo hace oficial la propia Disney o Fortnite y estamos hablando de 1500 billones de dólares para hacer esta combinación y Disney por así decirlo, poder aprovecharse del tirón que tiene Fortnite y el tirón de los videojuegos, concretamente el de Epic Games, para poder pues obviamente promocionarse más ahí y estar en videojuegos. Y creo que esta colaboración que hemos tenido hace un día con Star Wars es el primer producto que hemos podido ver por lo menos a partir de ese gran anuncio y a lo mejor tiene bastante que ver con lo que quieren darnos o el proyecto que tienen encima. Y así por resumir un poco el evento, por si no has estado al día o lo que sea, pues básicamente van a ser una semanita y poco, dos semanas, donde tendremos contenido de Star Wars dentro de todos los modos de Fortnite. Ya he hecho un vídeo ayer que por cierto lo dejo por aquí o si no buscadlo porque es un vídeo donde juego todos los modos y vemos la diferencia entre qué es lo que nos ha ofrecido Fortnite como videojuego y qué es lo que nos ha ofrecido en tienda, que es el negocio que obviamente tanto Disney como Epic Games pues tienen encima de la mesa. Ganar dinero no está mal, ¿vale? Eso ya de primeras, o sea, tienen que vender productos, nosotros tenemos que comprarlos si queremos, tampoco nos están obligando, pero lo que tenemos que valorar como jugadores es todo el contenido que nos regala Fortnite. Y aquí por lo tanto el análisis es la balanza entre lo que nos dan para jugar y lo que quieren que nosotros compremos, ya que un juego que es injugable o es malo, pues tampoco te vas a meter dinero en él. Por lo tanto, en esta colaboración que hemos tenido con Star Wars, yo en lo personal me llevo que sí, el de Lego ha tenido contenido y tal, pero lamentablemente creo que esta colaboración se ha centrado muchísimo más en conseguir dinero que en ofrecernos contenido que sea increíble, muy llamativo, lo que sea, o sea, es un contenido sin más y es cierto que en tiendas se notó bastante que hay muchas cosas y sobre todo muchos regresos de cosas para que obviamente nosotros compremos. Por lo que una vez ya hemos podido ver todo esto, ahora me salta la duda de cómo será el 2024, ya que como he dicho al principio, tenemos también evento con Marvel, evento con Piratas del Caribe, por lo que no sé hasta qué punto su intención principal va a ser vendernos cosméticos más que ofrecernos una experiencia de juego que sea algo único, como obviamente ha sido Fortnite durante toda la vida. Y como es obvio en este momento, pues no tengo ni idea de cómo van a tirar, si los eventos van a ser muy buenos o realmente pues van a ser como el de Star Wars que se va a quedar un poquito flojo a lo mejor para todo el hype que meten y los anuncios y tal. Eso es algo que vamos a ir viendo evolucionando en 2024 y en el futuro del videojuego tenemos que empezar a pensar también que Disney va a tener tanto protagonismo como ahora o muchísimo más. De hecho, con el evento este que anunciaron y tal, pues se cuenta con que Disney va a tener muchísima importancia por lo que aquí hay que valorar bastante cómo evolucionamos durante este año según lo que estoy hablando en el vídeo de la importancia del ocio que intenta ofrecernos al negocio que llevan con ventas y promociones de las películas de Disney y tal ya que muchas veces las skins que salen en Fortnite, pues claramente como todas las otras son para promocionar películas, series y lo que sea y es muy posible que esta colaboración de dentro de un año o dos pues sea también muy dirigida a eso, a simplemente hacer publicidad dentro del videojuego y esto no tiene por qué estar mal. De hecho, esto lo vamos a ver ahora en la conclusión pero lo mismo, ganar dinero no está mal y hacer publicidad no está mal siempre que sea buena, entretenida y nos ofrezca valor a los jugadores pues nunca lo voy a rechazar o sea, a mí que me intenten vender, que las películas de Star Wars están bien y que las tengo que ver y me hagan eventos y colaboraciones espectaculares en el Fortnite para que yo quiera ir al cine pues no lo veo mal, pero para nada esto es algo que funciona y es algo que no es para nada perjudicial el único problema que te puedes encontrar es que no te guste nada lo que tiene Disney ni Star Wars, ni Marvel, ni nada y ahí pues obviamente como jugador que solo le gusta Fortnite pues sí que es cierto que a lo mejor este videojuego ya se está empezando a alejar un poco de ti ya que creo realmente que Disney va a consumir mucho de Fortnite ya se ha visto y este año se va a ver probablemente pero como te acabo de decir, si te van gustando los productos de colaboración y tal pues no tienen nada de malo y de hecho van a ser bastante beneficiosos para los jugadores ya que recordad por ejemplo que los finales de temporadas en Fortnite siempre son bastante aburridos, no hay nada nuevo y tal y esta temporada gracias a Disney puede decirse que hemos tenido un buen cierre con la colaboración con Star Wars que aunque el contenido sea mayoritariamente en tienda y en el gameplay pues hayan hecho mínimos cambios en algunos modos no quiere decir que sea perjudicial ni mucho menos y de todas formas creo que nunca llegará al punto donde solo tengamos producto de Disney dentro de Fortnite, o sea siempre tendremos armas propias de Fortnite, skins de Fortnite, el juego es de Fortnite por lo que tampoco debemos rechazar de primeras todas las colaboraciones que lleguen de Disney porque no te guste nada, porque al final ya te digo que habrá siempre un juego protagonista o quiero pensar que siempre lo habrá, que es el Fortnite de toda la vida, del inicio, Battle Royale con su lore, con sus skins, con sus cosas que obviamente si estás jugando a este juego pues supongo que es lo que te ha enganchado y este vídeo que te voy a dejar por aquí es del evento de ayer de Star Wars que te lo he hablado un poco en el vídeo pero si te lo quieres ver pues póntelo ¿vale? porque ya te digo que esto es probablemente algo que veamos a partir de ahora en Fortnite ya que voy a presuponer que Disney y Fortnite lo vamos a ver juntos mucho tiempo y se le va a dar mucha importancia durante años